¿Qué es la conciencia ecológica? ¿Qué es la conciencia ecológica? Todo, todo, todo lo que es botones, piezas redondas, piezas de conferencias, papelitos. ¿Qué es la conciencia ecológica? 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 Se iban llevando a Alemania, a Italia y ahí hacían los botones, pintaban todo esto y distribuían todo el mundo. ¿Qué es la conciencia ecológica? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, ahí apareció plástica. Ahora nuevamente con esto no es contaminante, no protege. ¿De acuerdo? y mucho mejor que el IBRID ya, el IBRID ahora de esas situaciones se le corta en una máquina especial para cortar sino que eso no es es el top secret entonces cuando se le corta y después se le pule se le pule con esto de aquí a mano hasta quebrillo y después si se le procede a tallar se hace figuras se hace animalitos son dos armaditos son hechos a mano no 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 eso es solo para revolver ahora vamos a hacer algo muy muy rápido para que tú veas cómo se hace eso ya es es de la experiencia mucho 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 y sale así sin llorar ese es para ti ahora es el mismo procedimiento para hacer las figuras se le da semillas se le talla se le talla al final se le pule y se da los retocados por otro lado por otro lado eso te decía que está de retocar un poquito y así con el hilo y así con el hilo y así y entonces se le va dando ese ya por ejemplo por ejemplo este de acá ahora estamos utilizando etagua y cacho de vaca corno y da un agua también quemada este es mucho tiempo para hacer detachar y después brillar y todo esperamos que les haya gustado y que siempre nos visiten acá en Baños i wanted i wanted a bring home a chest set from ecuador we found a little shop in Baños where i could choose all the pieces and have them hand carved from togwa nuts Arlo, Oxana and i had been searching all sorts of other shops and i had already bought several individual pieces but when Wilson told us he could create a customized carve set with every piece to my choosing that's when the biggest challenge began i wanted the set to be based on Galápagos birds reptiles and marine life so i made a list of all the chest positions and matched them to a specific creature i looked through all sorts of options and decided on a theme of marine versus land and air the front line of pawns would be sea turtles against either tortoises or owls and the back fields would be composed of sharks dolphins seahorses and marine iguanas against a back field of frigate birds owls albatross and hawks by the time i got all the pieces back to the u.s. i had enough to create two whole chess sets with a few spare pieces left over as souvenirs the pieces are amazingly beautiful and the process has been as challenging as the game itself now it's time for some chess which will be built and the thing is like you see he was the chapter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.